Buenas noches con todos. Mi nombre es Christian Wiki. Soy estudiante de Ciencias de Computación de la Universidad Nacional de Ingeniería y vengo en representación de un grupo que es en la Facultad de Ciencias que estamos enfocados en estudiar guía y deep learning llamados ECOM. Bueno, lo que vamos a tratar ahora es el curso número 2 de la especialización de 5 cursos de Coursera que tiene por nombre Mejorando las redes neuronales profundas tuneando los hiperparámetros, regularización y optimización. A mí me tocó presentar la semana número 1 con los dos primeros ítems. Y bueno, he tratado de añadir unos plus de un poco de cómo se ve estos métodos de optimización y regularización tanto con Frasemort de TensorFlow o PyTorch. Así que he tratado de hacer un poco dinámico para que no solo queden teoría y matemática. Bueno, en el curso, Andrew comienza explicando lo que es la división de los datos entrenamiento, validación y prueba y también la compensación sesgo-varianza y bueno, la receta básica sobre cómo combatir problemas de sobreajuste con técnicas de regularización L1 y L2 o también con técnicas de Dropbox. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, después sacando la disposición vamos a ver unos últimos métodos. Voy a comenzar explicándolo porque viene a estar la división de datos. Una buena separación ayudará a escoger buenos hiperparámetros. ¿Qué es esto de los hiperparámetros? Son, valga la redundancia, parámetros que los que vamos a programar la red nominal vamos a controlar antes de que la red comience a entrenarse. Y estos hiperparámetros van desde el número de capas, el número de unidades ocultas, la tasa de aprendizaje o la función de activación que vamos a usar. Bueno, básicamente consiste este siglo que ponen en el video de la clase de Andrew. Comenzando con la idea de cómo formular tu red nominal, cuál va a ser la arquitectura y los hiperparámetros. Y bueno, todo eso lleválo a código. probarlo, entrenarlo y ver, comparar esos resultados y ver qué tan bien está tu modelo, qué cosa puedes ajustar. Básicamente. Pero la búsqueda de estos hiperparámetros generalmente es un proceso muy intuitivo. Uno mismo tiene que hacer a mano el ajuste de los hiperparámetros. Y una ayuda que nos da una buena separación de nuestros datos es que vamos a poder localizar estos hiperparámetros mucho más fácil. Bueno. Andrew, acá nos dice una separación de datos que viene a ser desde los datos de entrenamiento, los datos de validación y los datos de prueba. Aquí mis datos de entrenamiento van a ser mucho más grandes que los datos de validación y de prueba. Pero a comparación, los modelos clásicos que vemos de Machine Learning generalmente solo tienen un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. valga la redundancia, ¿no? Pero cuando ya pasamos a estudiar Deep Learning, tenemos cantidades ingentes de datos y necesitamos, como las redes neuronales van a ser mucho más grandes, para que no cause un sobrejuste, necesitamos un conjunto de validación aparte del conjunto de prueba. El conjunto de prueba va a ser un conjunto muy aparte que vamos a ver después, que va a ser datos que nuestra red no ha visto nunca anteriormente, ¿no? Voy a continuar. Bueno, en los modelos clásicos de Machine Learning, el speed o, bueno, la cortación de los datos va básicamente desde un 70% para el entrenamiento y un 30% para la prueba, ¿no? O, en su defecto, si tienes un conjunto de entrenamiento, un conjunto de datos generalmente un poco pequeño, podría ir desde el 60% y un 20% para la validación y otro 20% para el testeo. Pero, en esa era en la que empezamos del Big Data, donde tenemos cantidades que van desde los millones, lo que también comienza aquí, Andrew, es que nuestro conjunto de entrenamiento sea mucho más grande, a una escala de un 98% y dejando solo un 1% para variación y un 1% para el testeo, básicamente. Bueno, ¿y cómo se ve esto en código? ¿Cómo hacemos la separación de los datos? Esto es fácil de manejar con bibliotecas como SQL Air, donde podemos hacer una partición sencilla de nuestros datos de acuerdo a qué tanto queremos entrenar y qué tanto no. Acá he usado una data juguete de MNIST, que son los dígitos escritos a mano. Básicamente, ¿cómo harías la partición de los datos? Inicialmente, voy a señalar con el puntero. Inicialmente, lo que tienes acá, estás importando básicamente los datos para que necesite que es ahí y con este train split, que es un método de la biblioteca de Sackle, ¿qué le haces la partición? Inicialmente, haces tu partición en X y Y, lo pasas ahí y te da en su defecto cuánto quieres pasar para prueba y cuánto quieres para entrenamiento y te devuelve esto acá. ¿Ok? Y como nosotros dijimos que queremos de vuelta particionar nuestros datos para tener un conjunto de variación, vuelvo a pasar este conjunto, en este caso vamos a pasar el XTest de vuelta aquí y esto voy a tener otro subconjunto que va a ser ahora sí mi XTest verdadero y mi X de variación. ¿Ok? Y si le damos acá un... imprimir una forma, más o menos tenemos esta de acá. 52.500 para mi entrenamiento y 8.750 para validación y prueba. Básicamente, esa es la forma sencilla de hacer una partición. Podemos usar bibliotecas como PyTorch o Keras que también nos hacen ese tipo de particiones sin necesidad de recurrir a ese caler. Pero vamos a verlo más adelante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería esa partición usando un freon de PyTorch, por ejemplo, sin usar un... No, perdón. Perdón, perdón. Lo que estaba explicando acá anteriormente es que una buena partición me va a ayudar a encontrar mis hiperparámetros, ¿no? Más sencillamente o más rápidamente. ¿Y cómo encontramos esos hiperparámetros en vez de que los gustemos nosotros a mano? Hay métodos que vamos a ver después en... Si no me equivoco, es en este curso número 2, pero en la semana 3 o 4, donde va a explicar más o menos los métodos para buscar estos hiperparámetros. Bueno, acá me adelanté un poco sobre uno de los métodos que se usa para encontrar estos hiperparámetros entre los que tenemos la búsqueda GridCell. Y básicamente, acá estamos buscando en esa parte de acá abajo posibles configuraciones para nuestra tasa de aprendizaje. Y vamos a tantear con todos estos. Y lo que hace la biblioteca de PyTorch junto con esta otra biblioteca que se llama Vine, que tiene un módulo llamado Tune, que va a procesar de forma paralela todo el entrenamiento a la vez con estas tres tasas de aprendizaje y ver cuáles tasas de aprendizaje me da una convergencia mucho más rápida. ¿Ok? Esto más o menos sería cómo se crea una red neuronal normal en una zona convocional, una comne que ya está por defecto creada, perdón, es una comne que está por defecto creada en esta biblioteca. Y bueno, básicamente, con este método acá importamos los datos, con esta biblioteca ya tiene el modelo convulsión ha creado, que lo vamos a ver en la cuarta, en el cuarto curso. Y acá, bueno, básicamente son los optimizadores, hacemos el entrenamiento y como queremos probar con todos estos superparámetros, vamos a pasarlo por esta búsqueda de GridSearch, que vamos a verlo después. ¿Ok? Y la ventaja de esto es que cuando tenemos una buena partición de datos, podemos encontrar estos superparámetros mucho más rápido, o sea, que no va a requerir tanto cómputo para que pueda hacer esta búsqueda de cuadrícula. Bueno, ahora pasamos al siguiente punto que trata Andrew, que viene a ser acerca de la distribución del conjunto de entrenamiento y de prueba. Él pone un ejemplo sencillo que viene a ser, supongo que diseñamos una aplicación que reconoce gatos y peblos, pero a diseñar esta aplicación necesitamos colectar las imágenes. Y para que nuestro modelo no esté sesgado, necesitamos inicialmente que los datos con los que van a entrenarse sean recogidos de forma uniforme. Y los datos con los que se va a validar el modelo al final, o sea, los que va a pasar el deploy a la parte de ver el usuario y ver si reconoce un perro o un gato, básicamente van a ser como imágenes ya con ruido. ¿Qué es eso de tener ruido? Que cuando el usuario toma una foto para reconocer si es un perro o un gato, generalmente la imagen está pixelada, está rotada, tiene baja resolución y todos esos datos que, bueno, básicamente no necesitamos o no queremos que con esos datos se entrenen nuestro modelo. Inicialmente queremos que nuestro conjunto de entrenamiento esté lo más puro posible. Y, bueno, lo que dice Andrew acá también es que el conjunto de prueba y variación básicamente tienen que tener la misma distribución porque ambos han sido colectados por los usuarios. Más o menos con distribución me refiero hasta acá, que es una tabla de frecuencia, donde vemos que más o menos acá no cumple que ambos tienen la misma distribución porque digamos que una tiene una forma de una campana y otra tiene una campana un poco desplazada a la izquierda. lo que sugiere acá Andrew es que ambos conjuntos de desarrollo y de prueba sean los mismos y tengan una distribución similar. No he explicado también por qué lo llaman acá conjunto de desarrollo. En Deep Learning la división de datos, validación, también se conoce al conjunto de desarrollo. Básicamente, desarrollo porque en ese conjunto de desarrollo o de variación es donde vamos a hacer esa búsqueda de los IP parámetros. ¿Ok? Ya, bueno. Básicamente, esto es como lo que estaba explicando hace un momento. La división anterior o clásica que tenemos en Machine Learning es detener tu conjunto de entrenamiento y solo de testeo. Cuando usamos esto, el conjunto de prueba se ajusta al conjunto de variación. Y esto sobreajusta nuestro conjunto de prueba de tal forma que ya no tenemos una estimación imparcial. Por eso es que necesitamos un conjunto de variación previa. Y nuestros datos de prueba tienen que ser datos que el modelo nunca ha visto anteriormente. Por eso que no queremos que probar y probar sobre nuestro conjunto de prueba porque lo vamos a sesgar. Y va a ser una estimación imparcial, como dice acá. Pasamos al siguiente punto. Bueno, la compensación sesgo-varianza. Los que tienen un poco de conocimiento ya de Machine Learning saben de lo que representan estas gráficas acá, pero para los que no, voy a pasar a explicar un poco de forma más sencilla. En la primera gráfica nos muestra un modelo bueno, de dos parámetros nada más que un modelo sencillo para que se puedan entender ideácticamente. Donde tenemos un alto bias. ¿Qué es esto de un alto bias? Es que nuestro modelo está sufriendo underfitting. O en otras palabras, el modelo que hemos construido es muy simple para el problema que queremos que aborde. ¿Ok? Y al lado derecho tenemos un modelo que tiene una alta varianza. Con esta alta varianza me refiero que el modelo es muy complejo para los datos que estamos tratando y hay donde sufren un sobreajuste o un overfitting. Y bueno, básicamente vemos cómo se ajusta toda esta parte. ¿Ok? Se ajusta mucho, se pega mucho a los datos sin generalizar. Lo que tenemos acá es lo que queremos. Al final, en un modelo de Machine Learning nosotros queremos generalizar de tal forma que pueda nuestro modelo predecir para nuevos casos teniendo el mínimo de torque. Básicamente. lo que pone Andrew acá es cómo saber si nuestro modelo está sufriendo una alta varianza, un alto de varias, un alto de ambos o un bajo de ambos. Acá presenta un clasificador de plato de dato donde acá ponemos para el conjunto de entrenamiento y el conjunto de desarrollo. El conjunto de testeo todavía no lo vamos a usar para nada todavía. Y aquí tenemos que en el primer caso tenemos una alta varianza. Con esta alta varianza me refiero que no está generalizando bien. Digamos que para entrenamiento se ajusta mucho pero para el conjunto de validación o de testeo todavía no se está o tiene un alto error. En el siguiente caso tenemos un alto varianza. Con esto de alto varianza me refiero que el modelo es muy simple de tal forma que tanto en el entrenamiento como en la validación tiene un alto error. Y en el tercer caso tenemos ambos casos. O sea, no está generalizando bien. En este caso el 30% es muy alto y tampoco no está aprendiendo bien en el conjunto de entrenamiento un 15%. Y lo último que tenemos y lo que de verdad queremos que nuestro modelo aprenda es tener una baja varianza y un bajo sesgo. Básicamente todo esto asumiendo que estamos partiendo de que el error humano o el error de bias que se llama acá es aproximadamente cercano al 0%. por eso se considera todo esto. Algo que recalcar acá es para los que han ayudado al curso de Machine Learning de Android NG es que solo con tener esos datos acá tú no puedes aseverar si tu modelo está sufriendo underfitting o se está sobreajustando. Necesitas tener una referencia del nivel humano que tu modelo bueno, para el problema que estás tratando cuál es el error humano contra ese problema comparado con lo que tu máquina está haciendo. Necesitas un error base un baseline y bueno, en base a eso tú puedes sacar que estás sufriendo una alta varianza o una alta varianza por eso que acá me estaba poniendo como referencias que acá tengo un 0% aproximadamente un 0% de error humano. Bueno, todo esto bajo el supuesto que bueno, el error de varianza es pequeño el conjunto de entrenamiento y el apoyo se extraen de la misma distribución. Si estos supuestos no se cumplen en el análisis se vuelve un poco más complejo. Bueno, hay una forma más didáctica que se entienda con esto. Acá tenemos el modelo verdadero o cuál sería el modelo que queremos. El rojo representa un modelo muy ajustado un bajo bias pero una alta varianza y a continuación tenemos un modelo muy sencillo que es una regla que no logra aproximar todo lo que queremos. Ya tenemos un underfitting. Creo que esa parte sí se entiende. ¿Ok? Bueno, eso es un modelo con poca paridad básicamente lo que queremos nosotros que aprenda. Bueno, en este caso nos presentan también un caso en el que puedes tener una alta varianza o un alto sesgo con alta varianza es que se ajusta solo a dos datos que son esos acá y con altos sesgos que la función es muy pobre, ¿no? Esa de acá. Porque al final la función que está tratando es esta de acá. Se ajusta a esos dos datos pero a la vez es muy pobre con los demás. Es el caso que ponen en las clases. Ahora, ¿cómo combatimos esto? En las clases el profesor está explicando acá presenta un diagrama más o menos de qué siglo seguirías tú para poder tratar con ese tipo de problemas. Si tú tienes alto vallas con eso me refiero a alto vallas en tu conjunto de entrenamiento o sea que no estás aprendiendo muy bien o tu modelo es muy simple lo que puedes hacer es tener una red mucho más grande de tal forma que la red va a ser un modelo más complejo y no va a tener tanto alto vallas o un non-fitting o también puedes tener mucho más tiempo de entrenamiento más épocas. Vamos a probar con otras las arquitecturas de redes normales que vamos a ver a continuación y si no tienes un alto vallas puedes tener un alto salvo no, perdón una alta varianza en el conjunto de desarrollo y ¿cómo tratamos con esto? Necesitamos que nuestra red sea más grande pero también necesitamos que tenga más entrenamiento y también vamos a probar con otras redes creo que un momento ya acá me he equivocado lo siento en esta parte de acá para la varianza se trata con regularización acá he puesto lo mismo acá eso voy a corregirlo después acá tiene que ir regularización ¿ok? porque para la varianza vamos a usar la regularización que va a ser lo que voy a explicar después ¿ok? y bueno y aparte de regularización algo que puede solucionar también la varianza es tener más datos acá debe ir más datos y regularización ¿ok? pero eso no yo lo estoy explicando así porque no se pueden confundir bueno y este es un ciclo ¿no? y si solucionas lo de la varianza ¿qué pasa con tu sesgo? y si lo solucionas pasamos al que ya está tu modelo listo y bueno básicamente eso son lo que propones tener una red mucho más grande con muchas más capas mucho más nuevos o también probar otras nuevas arquitecturas como pueden ser las redes convulsionales con la red recurrente una red de autocreencia o las Hopfield que están de moda o las de Boltzmann Machine de SNK son nuevas mejor dicho son otras topologías que tú puedes usar para poder tener un mejor desempeño bueno en la era anterior de Deep Learning que es la de Machine Learning había una relación entre la varianza y tu sesgo que quiero explicar con esta gráfica es que cuando tú estás cuando tú tienes una mayor varianza generalmente tenías un menor sesgo y cuando tenías un mayor sesgo tenías una menor varianza estaban relacionados inversamente como se puede ver en esta gráfica o aproximadamente inversamente pero bueno se explica de una forma más sencilla eso es lo que estaba explicando hace rato cuando tú tienes una supongamos que mi modelo lo que quiero aprender es lo que está en el centro y cuando tengo un alto de varianzas que no generaliza bien y un es eso de acá está cercano al centro pero está todo disperso y cuando tenemos un alto de varianzas pero una varianza una varianza baja tenemos algo como eso de acá lo que no varía tanto vemos que está concentrado pero está lejos de mi verdadero y lo que tenemos acá es un alto de varianzas que bueno es una combinación de cerca del centro y tampoco está tan junto ok bueno antes no se tenía tantas herramientas como las que tenemos hoy aquí vienen a ser las cantidades de datos muy grandes del orden de millones de terabytes bueno ahora se puede variar la varianza sin perjudicar al sesgo y también se puede variar el sesgo sin perjudicar la varianza justamente esto del dato está con Amazon Web Service Cloud de Google y Azure de Microsoft vamos con la regularización inicialmente eso es lo que vieron en el primer curso que viene a ser la parte de la regresión logística en la regresión logística tú tenías tu función de coste aquí y bueno básicamente lo que querías es minimizar sacando la derivada lo que acá propone es un nuevo término que es este término acá que viene a ser la parte de mi regularización donde este lambda me va a decir que tanto quiero regularizar mi modelo y para que regularizar como lo había explicado viene para atacar la varianza o sea que no se ajuste tanto a mis datos sino que logre generalizar y cuando este este lambda es mucho más grande va a ser que mi modelo sea más simple no sé si esa parte se puede entender y si este lambda es pequeño mi modelo bueno la regularización no va a ser tan alta voy a explicar más o menos cuál es el funcionamiento de ese lambda en las siguientes diapositivas bueno y lo que explica Andrew también es que estos afectan al peso pero comenzando desde W sub cero desde W sub uno perdón sin tocar el W sub uno W sub cero porque W sub cero ya viene a ser el término de vallas y tocar ese término no podemos omitirlo porque no afecta tanto ese término de vallas no afecta tanto nuestro el la alta varianza por eso nos dice el profesor que podemos omitir esa de acá nos está explicando más o menos que eso era la norma acá en el curso es una de álgebra lineal es esto más o menos es el producto punto de la transpuesta entre la matriz de pesos por la matriz en el curso como les está explicando se omite el vallas porque no afecta mucho y básicamente omitimos el vallas y básicamente tenemos esto de acá este la revolución L1 a comparación de esta de acá que tiene un término cuadrático acá estamos tratando con valores absolutos ok esto de acá voy a explicar las siguientes diapositivas más o menos el L1 un poco pero más vamos a explicar con el L2 ya más o menos ese término que hemos visto anteriormente este de acá se conoce como la norma de Frobenius y no es nada más que la sumatoria de cada término de mi matriz de pesos elevado al cuadrado básicamente es eso de acá se calcula eso de aquí bueno ya sabemos que el W es nuestra matriz de pesos donde el número de filas es el número de unidades en la capa L y el número de columnas es el número de unidades en la capa anterior y bueno básicamente lo que tenemos acá es si tú derivas esta función de costo inicial vas a obtener lo que tú anteriormente habías llevado en el curso 1 que viene a ser la parte usada para Back Propagation pero adicional a eso vas a tener otro término de acá que te va a resultar de la derivada si tú logras derivar eso de acá como si este término cuadrático se logra cancelar con este de acá y al final solo tienes el W de acá eso estoy diciendo algo informal pero básicamente eso puede demostrar y bueno acá ya lo conocen del curso 1 esta es la derivada solo para certificar notación y bueno vemos que acá tiene algo parecido al final la actualización del descenso de la gradiente es el mismo solo que acá tenemos ese término añadido que viene a ser el término de regularización ahora ya explicamos más o menos cómo eran para la regulación logística eso es para las redes neuronales donde bueno ya tenemos una matriz de pesos mucho más amplia dependiendo de la capa y bueno esto también se conoce como decaimiento o descomposición al añadir ese término de regularización ¿por qué decaimiento o descomposición? si tú pasas esta derivada de W acá y tú descompones en esa fórmula que es en verde acá lo te emplazas y tú distribuyes este alfa distribuyes tanto por la parte de backpropagation como la como lo estaba diciendo si tú simplificas esto de acá al final puedes sacar el W afuera y lo que tendrías adentro es algo como esto de acá y si te das cuenta esto de acá ese término de acá es menor a 1 y si tú prestas esto menor a 1 básicamente tienes un término menor a 1 y si tú multiplicas eso por un W hacer que el peso se disminuya porque es un término menor a 1 por eso que se llama decaimiento bueno y como esto previene el sobreajuste ahora si voy a explicar más o menos para qué sirve este lambda si tú tienes un lambda muy grande estás haciendo que tu modelo sea mucho más simple no sea tan complejo y como logra que nuestro modelo no sea tan simple es que tiende a llevar estos W a 0 de tal forma que ciertas conexiones no tengan más prioridad que otras ok y básicamente eso por ejemplo acá tenemos una función de activación tangente y periódica cuando tú añades ese término de regularización estás haciendo que tu función de activación se aproxima a una función lineal ok que viene a ser acá es como si estuvieras omitiendo el término de la función de activación y como ya hemos visto en el primer curso si tú tienes una función de activación que se asemeja a una función lineal normal es como si tú no estuvieras teniendo capas es decir que tu modelo es más simple de ejecutarse en otras palabras que tenga ¿cómo se dice? que no sea tan complejo no tenga mucho sobreajuste para que evites esto ok que sea más generalizable por eso es que influye esto de acá está haciendo que sea mi modelo más sencillo conforme vas aumentando el parámetro lambda bueno cada capa se aproxima a una función lineal bueno básicamente ¿qué conseguimos con este término de regularización? cuando teníamos cuando teníamos un overfitting generalmente las gráficas que van a usar en internet esta es la de entrenamiento normal pero cuando tú la pruebas en la de la validación generalmente este azul le acaba yendo para arriba y no se apega tanto a esa capa nosotros queremos que se apegue y básicamente con ese término de regularización estamos haciendo que sea más cercana estos dos ok y no estamos sufriendo tanto el overfitting para eso sirve básicamente y ahora ¿cómo se ve esto todo eso en programación ya? en tanto a teoría básicamente son unas cuantas líneas bueno acá estoy poniendo el primero que es en PyTorch que tenemos básicamente dos tensores mi tensor lambda que voy a definir mi lambda en uno bueno y el tensor que va a regularizar pero lo que se sabe más o menos una notación de Python saben que estoy haciendo acá estos tensores son como si fueran números nada más ok y básicamente es la tasa de actualización el 2 se actualiza con lambda multiplicando al término de regularización L2 que viene a ser la norma de Frobenius que hemos visto acá de los parámetros y sobre todo esos parámetros están sacando la norma y están multiplicando esa norma por el parámetro lambda básicamente de la forma sacan la norma y están multiplicando por el parámetro lambda acá puedes omitir normal el 2m no influye tanto si no me equivoco acá ya viene con ese término de división m adentro tú no te puedes preocupar mucho por eso básicamente unas cuantas líneas puedes hacer si quieres hacer este proceso mucho más rápido omitirte todo ese siglo IV puedes llamar este método de optimización acá arriba para los que ya tienen algo de experiencia manejando framework de deep learning saben lo que esta línea es un optimizador que necesita mi modelo para antes de hacer el entrenamiento en este caso estoy llamando a que es un optimizador que se ve en el curso no vamos a verlo acá dos semanas y básicamente acá puedo meter el parámetro de el el decaimiento de los pesos acá es donde estoy configurando la regularización o también podemos pasar a tensos o como se vería eso acá en tensos simplemente puedes en la capa de frente puedes configurar la revolución que tú quieres L1 o L2 ok les había aplicado más o menos para que era L2 hace que mis pesos se estén cercanos a ceros pero no los hace ceros L1 a diferencia que tenía valor absoluto como vimos acá L1 acá está que tenía valor absoluto hace que mis pesos ya sean ceros y eso te puede dar memoria pero básicamente en la práctica la mayoría de los investigadores y en la parte de Floyd hace más con L2 ok pero es independiente o sea tú ven en cuál de los dos está hablando de más más desempeño más rápido y bueno tú puedes usar el que quieres y básicamente es cómo se hace en una línea en dos líneas lo que estamos hablando y cómo se vería de forma gráfica por supuesto esta animación de acá si tú aumentas el parámetro lambda estás haciendo que tu valor sea cercano a cero justamente miren esta parte de acá parte de este X y si se da cuenta y acá en ese punto negro es el punto cero y conforme tú vas aumentando el lambda que es esta función de costo se va acercando más al término cero pero no lo hace cero ok creo que con eso sí se entiende si tu lambda es pequeño se le deja de cero no tienes tanta regularización bueno vamos a pasar a Dropbox ok ¿qué es Dropbox? ya lo han tocado y eso básicamente es sólo matar las neuronas matar las conexiones de tal forma que la red neuronal no tenga cierta cierto favoritismo por ciertas conexiones con eso de favoritismo me prefiero que se sobreajuste a ciertas conexiones y tiene que dar más importancia y especial a las demás pero cuando tú haces Dropbox generalmente estás haciendo que la red sea mucho más general de aprender todas las conexiones sin tener una preferencia y con eso de matar me prefiero a que por cada capa tú tienes una probabilidad de matar a esas neuronas que viene a dar desde cero a uno esa probabilidad y bueno tú matas seleccionas una neurona que quieres matar y básicamente la pones en cero y no hay conexiones ahí básicamente así es que tu red neuronal generaliza una animación como sería para la capa uno tenemos la rola cero no vamos a matar ninguna neurona para la capa uno tampoco para la capa dos tenemos 50-50 para la capa tres no tenemos no matamos nada y para la capa cuatro tenemos ok ¿cómo se hace esto en nativo usando NAMPI nada más en NAMPI podemos definir una probabilidad que es la probabilidad que vimos acá elegimos una capa la capa L3 y bueno creamos una matriz aleatoria que tenga la forma de la capa L3 y básicamente para los que saben notación Python hacemos esta esta comparación de acá simplemente toma la forma de A3 esta matriz de 3 pero va a estar llena de ceros o unos conforme sea menor a mi a esta teoría de acá si es menor se pone en 1 y si es mayor se pone en 0 y a todos aquellos que son mayores es que va a realizarse la muerte de la neurona esta es una capa ahora ¿cómo afectamos a la capa original A3? simplemente la multiplicamos y como son términos de 1 y 0 va a matar aquellas donde estén en 0 y va a dejar vivas o multiplicar solo por 1 aquellas que están que bueno que están menos que ese apropiado o sea que es verdadero y básicamente al final lo que hace acá es dividir con un KeepDrop sobre ese mismo término ¿para qué dividimos acá? es para mantener la coherencia de nuestros datos porque antes de usar Dropbox generalmente el modelo está esperando una cierta cantidad de suma o la suma como ustedes han visto la sumatoria esa sumatoria que pasas de las conexiones y bueno con todo ese Dropbox te estás cortando ciertas sumas estás haciéndolas en 0 estás poniéndolas en 0 y al final tu salida sería mucho menor la salida que está esperando esa capa y por eso tú divides porque esta notación nada más divides a la inicial entre esa cantidad de tal forma que te dé una cantidad de número que es la esperada por esa capa ¿ok? para que eso es en tiempo de entrenamiento eso no se hace en la prueba ¿ok? bueno de 50 unidades 10 van a salir muertas y básicamente se producirá en 20% esta activación se ponen a 0 pero para que mi salida esperada sea la que bueno después de matar esta sumatoria no sea mucho menor hacemos esta división de acá bueno y básicamente en tiempo de prueba ya es cuando probamos nuestro modelo no vamos a usar Dropbox no se usa Dropbox solo en prueba nada más porque si usamos Dropbox en momento de bueno en entrenamiento porque si usamos en prueba va a añadir ruido a nuestras adiciones bueno entendiendo Dropbox vamos a vamos a entender que conforme tenemos mucho más neuronas por cada capa es que nuestra probabilidad tiene que ser mucho mucho menor perdón porque necesitamos que en esas capas donde tenemos muchas más neuronas es que que haya más neuronas muertas porque justamente donde tenemos mucho más conexiones es donde que se puede sobreajustar mucho más por eso que acá la salida no tenemos casi no hay muerte porque es una todos van a quedar vivas pero conforme vamos avanzando acá tenemos muchas más muertes porque acá se puede sobreajustar eso es lo que nos dice Andrew bueno como hacemos Dropbox acá está en este caso es una free connect normal es una red neuronal normal sin convulsiones los que ustedes han visto en el primer curso básicamente esa es la construcción de el forward y básicamente pones el dropbox en ese y además no está funcionando aquí nada más pones el dropbox lo metes dentro de una value una fully connected y lo enganchas con la siguiente y básicamente tienes eso acá tenemos una gráfica como sería cuando estás usando dropbox y cuando no estás usando dropbox que es este vamos en esta gráfica cuando usamos dropbox generalmente está un poco más arriba pero si te das cuenta están más juntas estas dos gráficas la verde esta verde un poco más clara y esta morada están más juntas o sea que no estás sufriendo tanto el sobreajuste pero si te das cuenta en este rojo de acá y este verde más oscuro te das cuenta que es más preciso en el conjunto de entrenamiento pero en el conjunto de variación no tanto así que acá si estás sufriendo overfitting y cuando tú aplicas dropbox no estás sufriendo tanto overfitting aunque acá te sea un error mucho mayor pero a la larga este error va a estar moviendo ok ya voy a continuar bueno generalmente dropbox usamos para visión por computadora donde no usamos muchos datos esta es una red YOLO y a YOLO lo van a ver en el cuarto curso para los que son pacientes y esperan un poco más en el cuarto curso van a tratar sobre YOLO y visión artificial usando esta red ahí le van a poner un ejemplo de un video también me pareció interesante por eso lo puse y bueno un gran inconveniente de usar dropbox es que esta función de acá la función J que ustedes han visto inicialmente y como está disminuiendo el coste ya no va a ser ya no nos va a dar mucha información porque la función ya no va a estar bien definida como está bien definida me prefiero que los pesos ciertos pesos ya no van a estar dentro de 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 la función de coste porque la vamos a matar no más métodos los los métodos donde hay que ver la exposición vienen a ser la aumentación de datos que vienen a ser nada más coger una imagen y para que en este caso una red convulsional que vamos a ver en el cuarto curso no podemos recoletar datos y si sabemos recoletar datos generalmente requiere mucho tiempo costo sobre todo para que nuestra red aprenda podemos hacer unos trucos como rotar trasladar la imagen hacer ciertas deformaciones y bueno así nos ahorramos buscar los datos ¿no? ¿y cómo hacemos eso con PyTorch? en PyTorch simplemente llamamos al módulo de Torch Vision y ahí metemos todas las transformaciones que queremos queremos que se centre queremos un resize a 128x128 queremos que se trote lateralmente a un ángulo de 20 grados lo transformamos a tipo tensor para que lo pueda procesar PyTorch lo normalizamos esto de normalizar va a... se supone que después de mí tocaba esta exposición pero parece que no hubo un voluntario lo de normalizar es para que mi red pueda ¿cómo me explico? no llegar más fácilmente a los resultados porque las redes normalizadas que tienen los datos normalizados se entrenan más rápido convergen más rápido y básicamente defines eso solo estás instanciando un transform y básicamente le pasas el conjunto de datos que en este caso es de dataset le pasas el dataset de MIST y ahí le pasamos al transformador y lo curioso de PyTorch sobre TensorFlow que me gusta bueno también creo que TensorFlow hace esto es que esos datos que estás transformando son nuevos datos que estás añadiendo a tu conjunto de entrenamiento pero esos nuevos datos no los estás guardando no los estás almacenando dentro de tu disco duro tu memoria lo que dicen los siguientes cursos no me equivoco es que esto lo hace en tiempo de flujo en flujo de entrenamiento o sea cuando está entrenando en ese mismo momento está haciendo un resize y está haciendo un crop y lo está pasando a tu red para que lo entrene y después lo desecha ¿ok? en tiempo de entrenamiento o sea no te está llenando no te sales almacenando con basura todo tu disco duro básicamente es decir en unas cuantas líneas puedes hacer todo lo que viene a ser el aumento de datos que también es una técnica de regularización bueno acá estamos en MNIST ¿cómo se vería una dotación? acá tenemos el 3 el 1 tener cuidado con ese tipo de dotaciones porque recuerden que el 9 también lo puedes dotar y tienes solo un 6 y justamente iba a estar mal etiquetado justamente porque era 6 pero ahora es un 9 y tu red no va a generalizar bien tienes que tener cuidado con ese tipo de aumento de datos y ahora en TensorFlow ¿cómo se vería? bueno también tiene un módulo es Image Day Generator y básicamente haces un rescalado una rotación básicamente muy parecido a datos y bueno acá haces un shuffle ¿qué tamaño quieres que sea la salida? bueno acá elegimos un dato una carpeta puedes saltar con carpetas también o puedes saltar directo con dataset de Torch o TensorFlow o en este caso estamos saltando con una carpeta ¿ok? y vemos cómo se ve el aumento de datos en este caso tenemos una foto de un perrito como lo rota lo gira o nos hacemos un ejemplo de cómo se veía en TensorFlow y bueno antes de acabar el último método de 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 tensión temprana que bueno es mucho más sencillo de aplicar pero no es tan recomendable Android no lo recomienda porque justamente ahorita vamos a pasar a dos problemas que tiene este método pero bueno vamos a ver sus ventajas primero las ventajas es que eh como ya saben que se indican estas curvas de acá lo que podríamos hacer como bien dice su nombre detener el entrenamiento cuando vemos que el error de validación está aumentando pero nuestro error de entrenamiento está bajando en ese momento podemos cortar el entrenamiento de tal forma que está aquí nada más necesito los pesos que ha aprendido mi perro no necesito que siga entrenando porque vamos a dar cuenta que ya está divergiendo este error ya no queremos no queremos este error tan alto en la validación básicamente y bueno su método de early shopping no he puesto acá líneas de código ya queda para curiosidad para los que quieren ver se puede implementer en dos o tres líneas nada más en PyTorch en TensorFlow bueno básicamente otro más que dice Andrew es el principio de la validación básicamente los problemas que hemos tratado tratan de dos partientes uno es optimizar tu función de costo y para optimizar la función de costo tenemos método de descenso de gradiente tenemos RSMprobe ADAN ADADELTA ADAGRAD son métodos de optimización para mi función de costo pero también tenemos métodos para evitar el sobreajuste que es lo que estamos viendo como DropBot Early Stopping que son técnicas de evaluación acá pongo una gráfica más o menos de lo que vamos a ver en dos semanas si no creo acá son esta es mi función de coste como se graficaría en 3D y vemos que cada método para la función de coste tiene esos son métodos de optimización de descenso de gradiente variantes de descenso de gradiente y unas convergen más rápido que otras ok bueno antes de acabar esto sería todo acá se está allí no sé si tienen una duda bueno todo bien se atendió o no sé qué parte puedo volver para explicarlo otra vez si no tienen preguntas podemos pasar explicando el curso o los cursos de esta semana o los siguientes cursos o los que están animados en acabar el taller si porfa si puedes explicar yo estoy por ejemplo en el grupo de Slack y no encuentro estoy tratando de organizarme para poder atender a todos los cursos pero no encuentro la información un poco me he perdido ahorita quería explicar los cursos 3 y 4 y 5 más o menos de qué va esperemos que lleguemos todos eso es lo que quería hacer ahorita del primer curso no sé si Osimar puede ayudar un poco eso dónde están los archivos de los videos de grupo creo que están en el canal del grupo de YouTube Osimar ¿estás ahí? Sí, sí ahí te comparto el enlace si no en el chat pero si puedes explicar los cursos 3 y 4 lo que sigue Sí bueno si no tienen preguntas hasta ahí normal puedo seguir explicando los demás cursos porque acá falta todavía un tema si no me equivoco es de normalización de datos acá están mis apuntes cuando estaba llevando el curso sí es un poco regular esa parte es un poquito pesada ya bueno voy a explicar el curso entonces un momento si tienen dudas hasta ahí normal voy a pasar a explicar lo que vamos a ver esta semana o mejor dicho en este curso estos son los ahorita estamos en la parte 2 no sé los que han acabado el curso bueno a mí sí me tomó un poco de tiempo son un poco largos algunos problemas también o sea no todos son sencillos algunos sí son sencillos algunos que se han han hecho los assignments pero otros también te dejan pensando un buen rato especialmente donde me dejó pensando un buen rato acá en la parte de redes convolucionales por la parte de actualización de los de los kernels usando recenso de gradiente eso no entendí mucho bueno voy a explicar más o menos los cursos que siguen en el tercer curso que es este de acá voy a abrirlo en este curso de acá es más corto creo que si pueden acabarlo todos acá no hay asignaciones de programación es más cómo podrías estructurar tus proyectos de deep learning en tu equipo de trabajo y a dónde enfatiza su trabajo en mejorar los datos en mejorar tu modelo básicamente eso es todo lo que vamos a tener en la semana es corto creo que normal se puede acabar en una clase quedando hasta las nueve y media normal acá explica conceptos de transfer learning de multitask pero bueno yo lo hice rápido este módulo acá de hecho hice los comentarios y justamente lo que piden es que se metan un curso dentro porque como curso solo no queda corto en el curso número cuatro que es uno que se pone interesante ya si no me equivoco acabando este curso dos introducen a tensorflow 1.7 si no me equivoco non-pin pero de ahí no usan tanto tanto tensor como acá todo te lo hacen hacer a mano ok en los siguientes módulos todos los vas a hacer a mano vas a hacer a mano tanto los módulos de LSTM que es la parte de secuencial los de RN acá también lo vas a hacer todos a mano bueno el siguiente curso esto es de ah no espero me equivoqué ya el que sí me parece interesante también es de redes convulsionales aquí ya tratamos con modelos más avanzados bueno en su momento que fueron avanzados porque ahorita están mucho más avanzados que esto que es 2017 vamos a tratar explicando lo que son los padding lo que son los strike acá no usa el el módulo de Keras por ese caso vamos a usar también lo que es pooling lo que viene a ser las convulsiones escapas de convulsiones en la siguiente semana vamos a tratar con bloques residuales redes clásicas modelos inception también que me pareció interesante también su modelo de google y bueno data aumentation que hemos visto actualmente ya me adelanté varios hasta que llegue a esta parte de acá les voy a mostrar una línea de código cómo se vería y bueno acá también estamos viendo lo de landmark yolo que se estaba fijando yolo también y bueno de ahí pasamos se ve o se ve entrecortado bueno si se ve un poco se entiende ya me voy a tratar un poco lento ya y en la semana 4 lo recomiendo a todos que se queden hasta este curso o sea si ya no sienten que van para el último curso al menos intenten hasta acá porque creo que hay bastantes interesados que van para la parte de visión artificial este curso es más interesante bueno también explica lo que viene a ser las redes y a mesas la función de triplete que viene a ser esa parte ya para detección de rostros al final si te ponen un ejemplo de programación donde puedes detectar un rostro puedes usar tu ejemplo también que lo subas ahí normal y pruebes con tu cara a veces entrena y bueno también hace el modelo de transferencia de estilo acá lo que hace es modificar una red ya existente en este caso si no me equivoco que es una BII la 16 que es una red si no me equivoco una competencia de CIFAR en el año 2017 2015 si no me equivoco pero CIFAR es una competencia de detección de imágenes y bueno básicamente acá lo que hace es modificar esa red modifica las capas y de tal forma que puedas hacer transferencia de estilo transferir de un estilo a otro los filtros de Telegram donde puedes transferir el estilo de Picasso o Van Gogh a tu foto en tiempo real hay servicios de internet que hacen eso bueno acá lo vas a hacer tú mismo programando esto sí es un ensayo muy bonito una parte de final ya llegas a la tarea de programación bueno sí creo que van a aprender mucho en este curso 4 ya el curso 5 ya el curso 5 ya el curso 5 ya en el curso 5 3 a 3 semanas es un poco cargado también acá no entra tanto yo quería que entre más a la parte del STM entonces sí te lo logra explicar sí lo logra explicar todo y bueno acá va explicándolos cómo hace Backpropayation una red procurante los modelos del lenguaje los GRU y pasa los LSTM de ahí ya pasa a las red recurrentes direccionales que son usadas actualmente bueno acá después en la primera assignment vas a hacer una construcción de un generador de texto en este caso te va a generar uno nombre de dinosaurios el siguiente te va a generar melodías usando LSTM melodías de la nada no sé lo que han visto aplicaciones de OpenIA o DeepMind no OpenIA creo que tiene su generador de música y también puedes hacer que te genere música que aprenda a generarte música de acuerdo a un estilo determinado en la siguiente semana ya va con conceptos un poco más avanzados de Word Embedding para los que son los que ya tienen un poco de conceptos saben de lo que está hablando Word2Vec también que básicamente es llevar una palabra a una representación representación vectorial donde puedes operar con palabras o sea tú puedes rey hombre y al final te da solo una categoría una entre perdón puedes restar sexos puedes restar categorías puedes restar géneros cosas como eso entre palabras nada más básicamente y ahí pasa el siguiente que es emojify que te detecta tus estados de ánimo a partir del texto que tú pasas y te lo da con emojis básicamente usando el STM y en el modelo en la semana 3 ya se usan los métodos actuales o casi actuales los que han visto GPT-3 saben de qué es un módulo de atención que es un transformer acá solo se queda hasta la parte de módulos de atención los módulos de atención son la base de los transformer y los transformers son la base de BERT los transformers son la base de GPT-3 así que estamos escalando de poco a poco y eso es como que los primeros pasos para que tú puedes entender más o menos cómo funcionan los modelos de GPT-3 que han visto actualmente cómo genera textotaliza y básicamente después de eso hace speech recognition para detectar palabras de activación que usas en tu celular y bueno esa parte sí es interesante porque también te pongo el ejemplo donde tú puedes subir la palabra de activación y te lo detecta acá tú puedes ver cómo está haciendo toda la programación y al final pasa con las aplicaciones pues detección de palabras y usando traducciones usando módulos de atención esa parte es un poco más avanzada ya pero espero que lleguen hasta acá pero con que lleguen al curso 4 sí creo que van a entender bastante así que chicos los animo para que puedan llegar a esta parte de acá sé que faltan varios assignments para mí también fue difícil llegar hasta allí pero si se ponen a la meta de llegar así hasta esa parte creo que sí lo van a lograr porque yo no he sido el único varios han acabado ese curso y si ustedes entran a esa parte de acá y ven la parte de los assignments ahí aparece un cuadro no sé si aparece acá donde te dice cuántas personas están acabándolo en tiempos reales y básicamente son como 10.000 no exagero 3.000 a 4.000 personas que actualmente están acabando este curso así que los pocos que estamos acá los animaría que acaben este curso y sean parte de esos 3.000 o 4.000 que a nivel mundial están acabando este curso y están aprendiendo y bueno con eso ya tienes las bases para poder defenderte en lo que viene a ser la parte tal vez no tanto la parte matemática muy a fondo pero ya puedes entender gran parte de los conceptos actuales nada más eso lo que quería decir hasta ahora no siendo una consulta muchas gracias los dos últimos cursos es también implementación desde cero o se usa librerías no es implementación desde cero yo sí me acuerdo por eso me parece interesante excelente excelente súper fuerte ¿no? ya implementación desde cero sí, sí, sí bueno más fuerte me pareció el módulo entre el módulo 4 finalizando y el módulo 5 ya es un poco como que tienes que tener un poco de conocimiento de lo que estás haciendo si no si se si se huele a veces claro aprovecho para preguntar después de que yo estoy bueno yo empecé a estudiar esto hace hace muy poco pero la implementación la implementación para usualmente se utiliza para el deep learning para data que no está estructurada en imágenes sonido y cosas pero cuando queremos aplicar el deep learning para data estructurada data que está guardada en los exits no tenía un amigo que tenía una empresa y me dijo oye ya que estás estudiando a ver por qué no aplicas un poco de lo que estás estudiando para ver sobre la gente que consume mi producto no entonces no he encontrado mucho sobre aplicación de deep learning para data estructurada más que todo y todos los cursos que hay es para imágenes procesamiento de imágenes y ya para adelante no entonces no sé si ustedes ya que ya más tiempo conocen para por ejemplo no sé forecasting utilizando deep learning o aplicado más que todo para para empresas de de retail no sé si conocen vamos a ver Yosimar que Isaac conoce para explicar algo Yosimar para forecasting sí hay lo que veis recurrentes LSTM y sus variaciones eso sí se usa bastante hay bastantes trabajos para forecasting pero para en general data estructurada como mencionas no no hay muchas aplicaciones creo yo salvo alguien que esté trabajando con eso por eso es que usualmente machine learning tradicional aún se utiliza ¿no? para eso justamente ese tipo de datos la decisión de forest es el que veo que utilizan siempre ¿no? para este tipo de 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 problemas con data estructurada pero nada Oívar muchas gracias sí el campo por explotar sí sí no hay problema pero podemos si no también buscar si hay papers y ponerlos luego en el slack yo creo que sí va a haber avances en data learning también con data estructurada sino que no me parece no sé si hay alguien aquí que esté trabajando con eso sí si hay alguien pues me contacta y podemos empezar a profundizar un poco más si tienen más consultas nomás pueden decir ¿no? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Cristian buenas noches buenas noches una pregunta creo que tienes buena experiencia y bueno yo la verdad este hace poco nomás hace poco pocos meses inicié en todo el que es learning y machine learning y todo y bueno una consulta yo estoy ahora un poco sufriendo con las derivadas la parte matemática de repente conozcas alguna página que me pueda ayudar en ese tema o alguna no sé alguna publicación o algo porque sufro un poco en ese sentido ¿no? y o sea he entrenado he hecho bastantes redes es todo normal pero siempre creo que es muy muy importante saber cómo ocurre la magia ¿no? y nada de verdad gracias de verdad interesante no sé qué tanta base tengas porque sí conozco libros un poco pesados que justamente creo que Yosimar ha estado tratando antes de que han leído un libro de Ian Goodfell si no me equivoco eso sí tiene harta base en matemática mucha matemática y sí se entiende o sea es difícil de tratar pero sí logra explicar los conceptos más avanzados no sé si puedes explicar eso Yosimar no sé qué tanto nivel matemático tenga en cuanto a matemática pues sí hemos la semana pasada compartimos unos recursos por ejemplo el libro de Mathematics for Machine Learning que es muy muy bueno si lo lees desde el inicio hasta el final vas a aprender bastante porque vas desde la base y vas avanzando lo que son por ejemplo vectores descomposición agent decomposition SVD no sé matrices ortogonales cuando usarlas cuando no luego probabilidades distribuciones de probabilidad no todos esos temas son si bien los hemos visto en la universidad los que estén en la universidad tal vez alguna vez han pensado ¿para qué me va a servir esto? y se han dado cuenta que ahora hay bastante matemática bastante cálculo al menos en redes se usa más más que todo algebra lineal y cálculo ¿no? optimización que son las derivadas justo la semana pasada vimos cómo hay el gradiente el más propagation ¿no? pero yo creo que se puede llevar esos cursos hay el libro de Mathematics for Machine Learning y también hay una especialización en cursera que es Mathematics for Machine Learning también que lo explican muy genial también paso a paso cada tema claro que ese curso son cuatro módulos me parece cuatro cursos especialización en Mathematics for Machine Learning no abarca todo ¿no? pero te deja con buena base me parece ¿no? entonces creo que empezar por ahí y tratar de de hacerlo por tu cuenta ¿no? como les dije la semana pasada también cojan el papel traten de hacerlo y si no les sale pues pueden preguntar ahí ¿no? en el Slack y les podemos pasar ahí las ecuaciones de cómo en dónde está fallando tal vez y pero sí es muy muy bueno esto ¿no? por eso les preguntaba también a Cristian si se implementa desde cero o se usa librerías y como está diciendo que se usa se implementa desde cero es mucho mucho mejor ¿no? porque una vez que lo implementen desde cero usar la librería va a ser bastante simple de hecho aprender un framework es simple ¿no? lo puede hacer cualquier persona pero implementarlo desde cero o no ¿no? entonces yo creo que eso es un punto fuerte que tiene la especialización como está comentando Cristian porque después se puede usar el framework fácilmente ¿no? y de hecho cuando usen el framework ya es bastante sencillo porque ya entienden cada parte del framework que es lo que hace cuáles son las ventajas y desventajas porque ustedes ya lo han implementado también bueno al menos lo que se hace aquí es una implementación básica ¿no? no es la implementación del framework porque el framework usa más optimización usa otros algoritmos mucho más especializados que reducen la complejidad de la implementación ¿no? a la que usualmente le están aquí pero es eso no más que todo trata de repasar cursos incluso en YouTube hay cursos del MIT de álgebra lineal hay un profesor por ejemplo no recuerdo su nombre y hay bastante lo bueno que hoy en día tenemos fue bastante acceso a esto ¿no? y en hasta en YouTube es donde he encontrado bastantes cursos de estadística álgebra lineal si quieren repasar ¿no? en especial de las universidades así top lo explican bien genial en Pizarra paso a paso la del MIT de Stanford y todo eso ¿no? y es más que todo recordar eso tus bases y ya después vas a poder practicar ahora si quieres practicar esto del backpropagation en el Slack puse justamente unos enlaces útiles ¿no es cierto? en esos enlaces útiles hay justamente un video que te lo deriva todo el backpropagation desde cero y en Pizarra entonces ahí puedes ir verificando si lo que estás haciendo está bien o está mal también ¿no? y no sé si otra persona tiene algún otro comentario adicional acerca de esto el curso de Cursera sí he visto que también te lo recomiendan en varios canales en varios grupos de Facebook en inglés de Big Birding eso sí te lo recomendaría que lo tome también sí eso que es un recomendable de matemáticas que estabas diciendo y también tú también compartiste un libro creo que habían hecho un curso no sé si habían hecho un grupo de estudio del libro que estoy enviando en el chat o sea también tiene una harta base en matemática y también podría empezar por ahí creo que no he estado estudiando ustedes si si bueno tiene problemas con la matemática podría comenzar por ahí sí estábamos en el grupo de estudios de Machine Learning estábamos llevando un curso de la Universidad de Waterloo y el curso está está basado en el libro de Bishop Pattern and Recognition que es bastante fuerte en matemática leer ese libro es si no tienes base vas a perder pero en ese grupo de estudios el profesor que explicaba justamente esos temas lo hacía bien bien entendible con ejemplos y todo actualmente ese grupo está como que en pausa porque falta todavía que algún voluntario se le interese presentar el siguiente tema estamos actualmente en Kernel Methods y van a venir lo que son procesos gaussianos y SVM y más que todo se ve ahí full matemática pero eso también es algo interesante revisar un curso de Machine Learning pero verlo justamente así a fondo no simplemente ver un curso que te enseñe a usar Scikit Learning y tal sino ver detrás de eso la matemática la demostración si te interesa eso más que todo si te interesa hacer Research porque si vas a irte a la industria y en la industria ya saben usualmente usan diferentes los frameworks entonces no tendría mucho sentido pero siempre es recomendable ir hasta un cierto nivel de profundidad para entenderlo más o menos cómo funciona el algoritmo y el modelo y ya aplicarlo los animo a todos a acabar el curso normal ese curso creo que va a ser sencillo normal hasta la hasta la la parte 4 así que normal pongose las filas y normal creo que todos podemos llegar hasta punto 4 no sé si tienen una duda hasta ahora o creen que hemos ido muy rápido o no sé si llegamos más creo que normal podemos apoyarnos o sea si llegamos hasta el curso 4 ya creo que ya como que estamos acabando ya así que anímense chicos si y una vez que culminemos por ejemplo el tema de redes convolucionales tal vez ya se pueda hacer algún proyecto entre todos tal vez o después de llevar los 4 cursos ya usando en este caso los frameworks ya han implementado todo ya saben cómo funciona cuáles son sus pros y contras entonces ahí ya sería puro framework usar o PyTorch o TensorFlow y ya comenzar a implementar cosas interesantes como el YOLO no sé detección de objetos segmentación de imágenes y cualquier tema que ustedes crean o están interesados en aplicarlo no sé en algún proyecto universidad o en algún paper a futuro y también este si si seguimos avanzando así todos juntos terminamos esto podemos seguir incluso extendiéndolo porque esta especialización de de cursera tiene varios temas que está omitiendo simplemente hace convolucionales recurrentes y ahí termina modelos de atención y como dijo Cristian hay más cosas hay transformers hay modelos generativos version of the encoders GANs normalizing flows luego hay lo que es reinforcement learning pero eso también se puede continuar se puede hacer tal vez tomar una vez culminado esta especialización si todos siguen asistiendo y seguimos así avanzando entonces podemos tomar otro curso ya a partir de justamente esos que en los cuales se quedó el de especialización y continuar ya ver modelos generativos no sé otros otras subarias que no están en el curso de de cursera y creo que se podría hacer también eso pero va a depender cómo avancemos si todos vamos a ir avanzando a la par llegando como dice Cristian al curso 4 o 5 y ya de ahí se vería eso ¿no? Joel pregunta parece que comentaron que crearían un grupo de matemática y estadística no tenemos no tenemos pensado crear un grupo de eso pero si si hay personas interesadas se puede ¿no? porque justamente estábamos actualmente viendo organizar el grupo de estudios de reinforcement learning había una persona que estaba interesada y de hecho había varias personas que estaban interesadas en abrir ese grupo de estudios y normal no estamos actualmente viendo la organización de eso para que se lleve a cabo si están interesados en reinforcement learning pueden ingresar también en el SLAG hay un grupo de hecho ¿no? RL Study Group y estamos viendo justamente que cuando vamos a empezar yo creo que en septiembre la primera semana de septiembre y ya ¿no? entonces esa es otra área dentro de machine learning ¿no? previo a usar deep learning de hecho es como pueden asistir cualquiera de ustedes porque se va a ver justamente reinforcement learning desde cero ¿no? o sea los temas anteriores a deep reinforcement learning deep reinforcement learning combina deep learning con reinforcement learning pero antes de que haya deep reinforcement learning simplemente se aplicaban otros métodos que redes neuronales ¿no? en reinforcement learning y esos son los métodos que vamos a ver en ese grupo de estudios para luego ya entrar con deep reinforcement learning entonces pueden también entrar a eso si están interesados en esa parte ¿no? eso se aplica más que todo en videojuegos en robótica y todo todos esos temas es donde ha tenido más está teniendo más éxito ¿no? pero se está aplicando también ya en otras en otras áreas pero si hay interesados en algún grupo de matemática por ejemplo tal vez llevar especialización en matemáticas o el libro de mathematics for machine learning normal ¿no? se puede organizar es cuestión de tener gente que esté interesada que pueda asistir y que pueda también presentar ¿no? como estamos haciendo así y tener uno o dos especialistas y también personas que apoyen en la moderación ahí que estén presentes viendo ¿no? si tienen alguna cuenta en su adicional entonces sería mejor también ¿no? para apoyar ahí y normal se puede abrir otro grupo de matemáticas o de NLP también parece que estaban interesados pero es cuestión de coordinarlo ¿no? usualmente los grupos de estudio que estamos poniendo necesitan por ejemplo especialistas para que puedan ayudar a resolver las dudas y todo eso ¿no? acá tenemos bastantes y en el de reinforcement learning también ya he conversado con algunos compañeros que están especializados ya en esto ya están trabajando con reinforcement learning han publicado papers con reinforcement learning entonces con ellos vamos a a llevar ese grupo de estudios ¿no? y César pregunta dice grupo de NLP ¿no? sí, sí se puede se puede abrir normal normal pero es cuestión de comenten ahí en el slide no estamos interesados en un grupo de estudios y los que estén interesados pues pueden decir sí y normal podemos organizar uno ¿no? no necesariamente tiene que ser semanal ¿no? esos grupos tal vez pueden ser dos veces a la semana dos veces al mes o dependiendo del tiempo que tengan todos y normal ¿no? acá estamos llevándolo la semana para que puedan llevar a ganar su certificado ¿no? porque me parece que tiene deadlines y si no cumplen los deadlines pues no no sé cómo funciona eso Cristian eso de los deadlines tal vez puedas explicar puedes reiniciar tu tiempo de entrega eso es lo bueno bueno hay otros cursos de cursera que no puedes reiniciar pero en este sí si te pasa sí puedes reiniciarlo pero la cosa no es pasarse la cosa es hacerlo antes y se puede antes de lo que te dicen y te dicen por ejemplo para todo curso acabarlo en tres meses o cuatro meses y sobrado te lo puedes acabar en tres semanas si vas así de lleno y para los deadlines normal te puedes aplazar eso es lo bueno de la plataforma es que te aplazan algunos cursos te aplazan algunos cursos que son de paga creo que no son gratuitos no te lo aplazan depende de qué curso estás llevando en este caso la especialización sí deja ahí va entonces está bien espero que todos estén cumpliendo con los deadlines y ya ya recibí el certificado del primer curso y si no pueden como les dije pueden participar en Slack preguntar cualquier cosa para que lo culminen de forma exitosa a ver César dice tal vez empezar un proyecto de manera libre algo loco tal vez un reconocedor de personas sin mascarilla buscar trolls en Facebook etcétera se arma un G y se empieza con la colaboración claro se pone límites sí, sí, no sí se puede eso pero creo que sería cuando estemos ya como mencionó Cristian en el curso 3 o 4 para que todos ya se pongan hayan tenido la base y todos puedan participar pero si es que desde ahora hay personas que ya tienen experiencia y quieren hacer algún proyecto también pueden iniciarlo ahí en Slack pueden crear incluso canales ustedes pueden crear un canal para algún proyecto que quieran hacer y normal ese reconocer las mascarillas de bastantes personas me parece que lo están implementando de hecho creo que podemos hacerlo incluso cuando culminemos el curso que toca YOLO porque usualmente los que hacen esa implementación de reconocimiento de mascarillas detección de objetos mascarillas es simplemente un YOLO detrás me parece entonces una vez que llevemos ese curso podemos tal vez aplicarlo así como menciona César un proyecto aparte de la especialización y aplicar ese conocimiento que han adquirido de reconocimiento de objetos usarlo por ejemplo en un reconocedor de personas si están con mascarilla o sin mascarilla y ya más adelante tal vez hacer algo mucho más elaborado no usar simplemente YOLO tal vez usar este otro modelo o proponer algún otro modelo trabajar tal vez con pocos datos no con miles de datos y si la idea funciona pues eso ya se puede publicar si todos participan pues todos los que han participado pueden estar como autores en la publicación bien no tienen alguna otra pregunta comentario o algo que quieran saber de Deep Learning alguna noticia si no hay para cerrar la reunión de hoy para que Cristian pueda responder o César o cualquiera persona también que quiera participar hola ¿se escucha? ¿aló? sí hola ¿qué tal? bueno yo me uní un poquito tarde tuve un tema de un curso pero este quería saber si durante la semana se iban a juntar para para ver los temas pendientes en sí no sé si es que había un tema como me estoy uniendo recién no sé si es que hay algún tema pendiente que lo vayan a ver durante la semana o si es que simplemente este igual se reunen el próximo domingo a las 8 me parece sí puede ser puede ser o sea falta como dijimos falta el tema del último punto de esta semana que era normalización inicialización de pesos en una red renal y gradient checking tal vez pueda ser posible si es que hay una persona interesada o no sé si se pudiera hacer no sé el jueves tal vez puede ser a las 8 eso podemos coordinarlo ya en en el slack y y ya ver tal vez si o si quieren todos si están ahora todos de acuerdo podemos hacer una reunión tal vez el jueves y y ya solamente conversar sobre dudas tal vez de los assignments han tenido dudas en algún assignment no les está saliendo y ahí poder ya tal vez ayudarnos entre todos o tal vez ahí mismo también culminar con los puntos faltantes de esta semana y si no pues ya sería hasta el otro domingo pero no sé qué opinan aquí si es que están interesados tal vez en alguna reunión ahora extraoficial se podría decir así durante la semana y normal para resolver dudas de los assignments tal vez pueda ser no sé qué opinan ustedes claro yo creo que sí va a ayudar un montón para que los que estemos interesados pues despejemos dudas como bien mencionas sí creo que sí y aparte para ver la parte de programación porque yo les recomendaría que no solo se queden acá en lo que estamos exponiendo nosotros y los videos de Cursera que son cortos sino que entre grupo nos apoyemos en la parte de programación porque hay parte que es un poco difícil de entender si se dan cuenta los videos son cortos de 3 minutos o 4 minutos en el peor de los casos apenas hasta 9 minutos pero de ahí acaba y esa exposición solo es un día solo es una hora hora y media nada más y comparado con el trabajo teórico que hay atrás la cuestión de entender por ejemplo yo me acababa 2-3 horas en ver los videos más calmadamente anotando todo pero me tomaba mucho más tiempo hacer el assignment y comprender todo y más que nada que estar en inglés sin estar usando traductor o ciertas palabras que a veces no domina esto sería cuestión de que Josimar quede el día y coordine el día ahí en el grupo en Slack Josimar no sé si eso podría quedar con los demás voy a preguntar en Slack si están si están interesados y ya pueden responder ahí si es que hay bastantes interesados entonces yo creo que sí podríamos hacer ese esa reunión el jueves y ya para ahí más que todo full preguntas pueden lanzar cualquier tipo de preguntas y cualquier persona puede responder que pueda apoyar y también ver la parte de implementación si es que si es que quieran ver justamente algún tema que no les está saliendo tal vez les está botando error o no entienden una parte en el código entonces yo creo que podríamos responder eso no más que todo responder dudas y todo el día jueves no habría una presentación formal salvo que se pueda tal vez finalizar los ítems que faltaban hoy día que eran los de normalización y todo eso pero más que todo yo creo que sería una conversación de preguntas preguntas y respuestas y ver las partes de implementación dudas sobre las partes de implementación creo yo y creo que sería eso en todo caso eso lo voy a preguntar entrar en el slack y si hay bastantes interesados pues ya lo nos reuniríamos el día jueves tal vez o no sé otro día en la semana y si no pues ya sería hasta el otro domingo los domingos si quedan fijos la fecha listo entonces si no hay más que comentar o algo entonces esto sería todo y muchas gracias a todos por participar y gracias a christian también por la presentación gracias gracias a todos por su asistencia no hay más que no hay más que no hay más